Julián, no ganó el programa, pero se ganó el cariño de Colombia, se ganó el respeto, la admiración, el resaltar tantos valores. ¡Karen! ¿Qué? ¡No! Sin filtro, ¿sabes qué significa? Significa que si a mí se me cayó la toalla por error, me van a ver y voy a hacer... ¡Hola! ¡Hola! ¡Ele! No, ya, yo ya quiero ver esa toalla, digo... ¿Ya quiere ver qué dices? Ya quiero... ¡La toalla, la toalla! ¡Ah! Yo estoy de otra cosa, yo estoy de otra cosa. ¿Tú entendiste otra cosa? ¡No! Mira, te leí el pensamiento. La pimienta negra, bien. Nos han reconocido por el trabajo, el canal nos ha dado la oportunidad y ha confiado en nosotros y el canal es una belleza. Y toca sacar la personalidad y el carácter y tener autocontrol. Yo creo que yo sería pimienta negra. Llegar a ser muy, muy, muy sabroso, pero también puedo llegar a ser de pronto un poco difícil. Solo hay dos opciones, o te gusta o la aborreces. Luego de cuatro meses se da por terminado La Casa de los Famosos Colombia en su primera versión. Déjenme saber en los comentarios si ustedes se vieron este programa, si fue de su agrado, si lo dejaron de ver. Desahóguense porque me va a encantar leerlos. Me dio mucha rabia y decepción esta final porque yo en lo personal sí quería ver a Julián Tujillo de ganador. No hay que negar que Karen Sevillano fue de las participantes que, como ella lo dice, la dio toda. Eso sí, creó contenido desde el día uno hasta el final. Con su carisma y alegría eso hacía carcajear. Pero su vulgaridad, la grosería, la prepotencia, el ego, la cizaña y tanta mentira que dijo durante el programa fue decepcionante. Y todas esas cosas no se olvidan. ¡Qué ridículo! Más que Julián Trujillo, resalto la paciencia con la que tuvo que aguantar tantos insultos, tanta prepotencia, tanta mentira, tanto juzgamiento. Que daba como una ira y cómo olvidar también cuando Karen Sevillano a las cámaras lo insultó de una manera espantosa. Infeliz. No se ama ni a sí mismo. ¡Qué pesar de la novia ese señor! ¡Qué pesar! ¿Cómo la tendrá de manipulada y maltratada emocionalmente? Y viene la p*** de la marta pa' Edionda. ¡Qué r***! Dando a conocer a flote su vocabulario y eso es horrible. Claramente el hecho de que ella ganara es premiar a la mala conducta, al mal vocabulario, a la mala educación con sus términos. El irrespeto que generó muchas veces con varios participantes. Claro, ella es súper alegre, divertida, creativa, carismática. Pero cuando su negativismo sobrepasaba todo, llegó a afectar a varios participantes de manera psicológica. Hay que resaltar la caballerosidad, los valores, la educación, la inteligencia, la manera de ser de Julián. Él aguantó demasiado. Es que la cantidad de insultos, arrogancia, mentiras, prepotencia, no ser grosero. Para tirar cizaña la persona no tiene que estar presente. Y estás presente. Entonces no es una cizaña. La cizaña parte desde la mentira. Pero claro, es que como aquí todo se justifica porque como estamos en un reality todo se vale. Yo a quien escuché gritar, ¿de quién son estos cuatro platos? Porque yo no pienso lavar estos cuatro platos. Fue a ti. ¿Quién lavó su plato? ¿Quién lavó su plato? Cuatro platos, chicos. ¿De quién son estos cuatro platos? ¿Y qué es manipular? Cambiar la información. Es que tú dijiste, yo no voy a lavar esos platos. Bueno, yo no me acuerdo de haber dicho, es que yo no voy a lavar los platos. Es demasiado divino este hombre. Julián no ganó el programa, pero se ganó el cariño de Colombia. Se ganó el respeto, la admiración, el resaltar tantos valores. ¿Qué me dicen de esa salida triunfal? Donde se tomó el tiempo con muchos de abrazarlos, de darles la mano, de tomarse fotografías. Me pareció divino ese comportamiento a comparación de los otros tres, que eso pasaron rapidito. La unión se tomó el tiempo y se nota el valor que le da a su público, a sus fans, a sus seguidores, a quienes votaron por él. No solamente es un papacito, es inteligente, sino una excelente persona y eso es de resaltar. Resaltó durante todo el programa los valores, la educación, el respeto hacia la mujer, la empatía hacia las diferencias, el diálogo cuando no estemos de acuerdo, la sinceridad cuando sintamos que las cosas no están bien con nuestras amistades, enfrentar a una persona que quizás está siendo sinzañoso contigo, ser directo, aceptar los errores, luchar por lo que uno quiere. Julián Trujillo. En esa época estaba Alejandro Magno, no me diga que tampoco sabe quién era Alejandro Magno. Magno. No puedo creer esto. Trujillo, ¿no lo has visto? Sí, claro, guapísimo. Guapísimo. Listo, hay que conocer a ese Julián porque tiene una gran belleza. Yo sé que tú tienes tu temperamento y has hecho un gran trabajo aquí controlándolo. Sigue controlándolo porque estuviste a esto también de ****. Me he encarretado bastante con el juego y ya digo, oiga, ¿qué va a pasar? Ya pasaste del papel de villano al de víctima. Se llama a Sella. Ah, ya no es Sella. Un falso diciéndole a otra falsa. No. Yo estoy que no me cambio por nada ni nadie en este momento. Mejor dicho, esto ha sido el regalo más lindo que hemos tenido. Somos galácticos, somos fantásticos. Papi, no estamos en tu casa. Tienes un desequilibrio y pilas. La fortuna de tener unos papás que me educaron y me enseñaron el valor del amor. Es una experiencia maravillosamente compleja. Y aprender a ceder, entender que cada proceso que uno vive aquí debe iniciar por uno mismo. El rendimiento, la comprensión. Puedo tener muchísima paciencia. Dí que es muy importante finalizar las cosas y finalizarlas bien para poder continuar otro tipo de cosas que son las venideras. Pudimos ver un proceso súper lindo en el que inició súper tímido, por momentos engreído, prepotente tal vez, cizañoso porque al comienzo hablaba como de los compañeros. Y ver el proceso de él hasta el final, donde ya lo vimos alegre, divertido, él no sabe bailar y aún así salió bailando. Fue espectacular y me dejó muchísimas enseñanzas este actor que espero tener la oportunidad de entrevistarlo por tercera vez. Nos vemos en un próximo video, como Maritza Ariza se los garantiza, aquí con el contenido de la cultura y el entretenimiento, cine, televisión, streaming, entrevistas, alfombras rojas, primicias y muchísimo más. Me va a encantar leerlos y me encuentran también en redes sociales como Maritza Arizar, periodista, para que charlemos por allá, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Quai, en X, no sé. ¡Suscríbete al canal!